La marcialidad y el colorido fueron los ingredientes que engalanaron el desfile conmemorativo del 20 de noviembre en la comisaría de Chicxulú Puerto. La marcialidad y el colorido fueron los ingredientes que engalanaron el desfile conmemorativo del 20 de noviembre en la comisaría de Chicxulú Puerto. La marcialidad y el colorido fueron los ingredientes que engañaron el desfile conmemorativo del 20 de noviembre en la comisaría de Chicxulú Puerto. ¿Están todas las de la comunidad? No, hay de Progreso, hay de la Federal, de la Mañana y de la Tarde, hay de la Primaria de la Carrillo Joder, también de la Federal, está de la Unión de la Tía de la Carrillo y todos los de aquí. El lugar elegido en esta ocasión para dar inicio a esta tradición fue el inicio de Muelle de Pescadores. Posteriormente recorreron las principales calles de esta comunidad hasta concluir en el parque principal. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!